Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el gato jugando... ...terraria, tratando de seguir avanzando... ...o sea, de seguir avanzando... ¿Se puede hacer aquí? Mira... ...mira ese pico, güey... Oh, qué güey ese pico, güey... ...legendario, güey... Lástima... ...lástima que te cobre... ...pero no... Ah, tiene 35, no vale cañar... ¿Lo quieres guardar? No, güey... ...aunque se podría venderlo, a ver... ...todo... Eso es lo que te decía yo... ...que es cosa de suerte, pues, cachai... ...de lo que te salga, güey... Ya, vamos... ...estoy preparado para la guerra, güey... Espérate, me faltan... ...me faltan antorchas, loco... ...tenéis para hacer antorchas, ¿o no? Si... ...ya... ...cuando podáis me dais... ...puno tengo... ...¿cuánto queréis? Tengo un... tengo 18... ...así que por ahora tengo... ...pero... ...te digo que después me dais... ...me dais... ...toma, toma, toma... ...te voy a agarrar... ...ya... ...con eso estamos sobrados... ...bueno, es... ...tremendamente lejos... ...bueno, es... ...súper lejos, loco, güey... ...súper, súper lejos... ...ponte una.... ...ponte una... ...una... ...una... ...una guaya prol�ada... ...con así... ...entonces, logramos hacer... ...unas armaduras, p*****, pero realmente... ...chicos... ...a pesar de que hemos cagado demasiado... No hemos sacado casi nada de cosas Realmente La dificultad del Terraria Es bastante, bastante, bastante O sea, para allá no es Para allá no es gato Es para acá Recuerda que yo esta cámara la subí caminando Y eso que vos tenías el salto Pues yo no tengo esa hueá de salto Ahí apareció el slime Ahí abajo Dejame botar a estas hueá de acá ¿Me esperáis? Cuidado el mama Dejame botar a estas hueá de acá No las quiero Oh, que hueá Me las devuelve, espérame Pero mira, aprieta el cargo Y ya vas a salir como un basurero Y chanta todos los que quedan ahí Ah, verdad Puedo chantarlos todos ahí ¿Y se quedan ahí? Sí Se borran Ah, bueno Una araña Tranquilo Macho Pokémon Dale, que allá amparo la araña Buen un segundo, que tengo demasiadas weas loco, tengo que meter al basurero, estas weas se multiplican, y no valen nada, miren la cantidad de monstruos que hay abajo, los viste no? espérate, podríamos no, pero me falta carnet de bella ahora te muerois carnet en curarte, no, falta carnet de bella, si lo que falta, lo que falta ahí van, una luz, algo que alumbra mira acá, ahí hay un colem, fíjate abajo, hay un colem, lo viste? deje de matarlo, se esta cubriendo, se esta cubriendo, lo mate, hay una trampa, la cachaste no? no, bueno, que le jala saque, ohh vaya no era, pero espérate, ah quería ver si pica ahí, ehm, espera un segundo, me están matando Ahora soy el cazamonstruz Me dicen Chuck Norris, el cazamonstruz ¿Vamos aquí, acá? Por aquí, hermano ¿Qué es esa agua que suena? Ya me lo escuchan, a ver, ¿saquemos todos estos bloques o no? No, es que sí me da Pero este bloque es el brillante algo, ¿no? No, para nada ¿Para nada? ¿Seguro? Sí, bueno ¿Así como que te llamas el gato? ¿Vildladen? ¿Qué pasa con Vildladen? Hay piraña, ayúdame ¿Dónde estoy? Sí, lo ya, te maté Ok Ven para acá Una fogata, una fogata, ven Ven, ven Ven Fogata ¿Viste que ando preparado para ayudarte? No sé No sé Hay un NPC Hay un NPC ¿Lo arreglo ahí? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Está ahí? ¿No? ¡Más niña, más niña! Dice No puedo Hay un NPC, bombita Ya, le compré 17 bombas al culo ¿Y arriba que hay? ¿Hay pista, no? O sea, revisaste arriba, ¿o no? Sí, pero hay puro techo, ¿no? ¿Seguro? Ya se... ¡Noooo! Uh, casi que nada Ah, me quedé sin esa weá ¿Qué pasa? Ah, me quedé sin cuerda Toma, ahí tengo Que es para sacar la tela araña, igual La tela araña sirve mucho, güey En serio La tela araña es muy útil, güey, porque con esa weá Puedes construir más weaspa, güey Más weaspa puede subir No, 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 no No, 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 no Uy, está cajado, es que puedo sacar la tela, nada Intenta, güey Un pitrufo Ahí lo saqué, güey El mineral carmesí, güey Cachaste el pitrufo como ha saltado, ¿no? Eh... ¿Lo viste? Mira, ahí está el pitrufo, mira Puta, se cayó al agua, filho Viene... Puta, me caí Ah... Puta, me caí Bájito No, es que yo no puedo saltar, güey Necesito... Necesito una de esas botas, güey Una de las tuyas, güey Una de las tuyas, güey Con urgencia, güey Es que no hemos hecho, no... Es que no hemos... No hemos... Es... Es... Explorado el... Allá arriba, güey ¿A dónde arriba? Aquí no... Aquí no... El... Podríamos ir al hoyo gusano, si querís Pero ahí... En perder cosas, vamos a morir Y vamos a perder todas las cosas, güey No me siento todavía tan preparado para ir al hoyo gusano, güey Te fijaste que... Te fijaste que... A este lado de acá hay más, mira Hay una cueva Sí, bueno, al lado izquierdo Si a ella quiere ir No sé si te... No sé si te pregunto Te me encargo Más, nega Más, nega Más, nega Oh, que me está pegando el hijo de perra Qué hueá Más, nega Más, nega Uy, gasto Qué bala Me está tratando de matar a esa caga Se debería poder subir del nivel acá, güey Eso es lo que le falta a este juego, loco Y me quedé sin... Me quedé sin... Sin cuerdas, güey A ver, espérate ¿Quieres que estoy cuerdas yo? No, filo Ahí tengo tela araña Se escuchó un monstruo, ¿cachaste? ¿Se escuchaste o no? Bueno, escucha bien ¿Cómo fue? Lo escuché... Lo escuché, caledito A este... A este mismo Este mismo Sale, sale, yo lo mato Sale, sale, yo lo mato Sale, sale, yo lo mato Más, nega, más, nega Más, nega Más, nega ¿Qué es eso? Ven arriba ahí, güey Hay otro, acá hay otro Más, nega, más, nega Más, nega Más, nega Así grita, güey Bueno, no, no Tonto, tío, eh Me, pero esta cuerda está arriba, güey esta buena ría loco era para allá este que era allá? era allá acá a este lado se escucha algo un esqueleto arriba hay algo ven ven hay un minero mira arriba ven para acá mira arriba viste arriba? si si es que hasta el momento es increíble que no hayamos encontrado ningún cofre o sea hemos encontrado un puro cofre dos cofres uno que sacaste esas fotitas tu y donde yo saque la pistola y nada y nada calma hay agua arriba hay agua arriba si no cae de todos lados no puedo hacer nada y nada no puedo subir acuérdate acuérdate que no tengo las botas mágicas las pelotas no puedo que cayó que cayó el casco lo botó no 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 o una trampa agachaste no agachaste si hay un esqueleto no no pero no no es como el otro soltó una brujula protectora defensa más 2 y acá habría que seguir quedando para abajo nomas Me maté, me maté, me maté Me maté, por favor hazme una cuerda Por favor haz una cuerda que llegue hasta abajo Cuidado, no te voy a matar Me caí Ya, pero escúchame, no recogé mis cosas Anda trabajando con una cuerda Mira, te acordé que en el cofre ¿Pusiste una poción de teletransportarte a un amigo? Ya usa esa huella A ver, poción de gusano, no No, no Permite respirar bajo el agua Eh, ¿a dónde? A ver, teletransportarse de donde un amigo Deja a buscarlo Poción, agujero gusano Poción de flotación con suyo Permite cambiar sobre el agua Muestra la ubicación del tesoro y minerales No lo tengo ninguna Opciones, pero consume más trabajo Tiempo de tesoro Teletransportes junto a un miembro del equipo Pero al agujero gusano No, no sé, no hay Se puede colgar a los jugadores cercanos Mientras No, nada No, no tengo que caminar Ya, Filo Escúchame, escúchame No, agarré mi guap No, yo te pido No, yo estoy bien seguro Pero Pero, escúchame Pero ahí Hay que poner una cuerda ¿Cachai? Es un hoyo Es un hoyo Me saqué la chucha, güey Un hoyo gigante Era un hoyo gigante Gigante, gigante O sea, caí al infinito Y ahí lo hasta ya O sea, caí Obviamente caí al suelo Y me regenté Pero No lo vi Pero Oh, me regenté No, puta Es que igual no puedo creer Como me caigo así, güey No, no vi el hoyo No lo vi Ah, pero ¿Y el otro hoyo? No, el otro hoyo Lo va a dar en la noche Jajaja Ya hay culio ¿Qué? Cuidaña, güey Cuidaña, güey Más nega, más nega Son las 7 Me quedan Me quedan Me quedan una hora y media A jugar Después toquen Yo había hecho que me quedan Incluso menos Porque tengo que revisar La jugada de GTA Tengo que hacer subvencionar Mi negocio ¿Y una más esta, güey? ¿Y güey como un lolita? Una hora Hasta la Hasta la 8 Son las 7 Van a ser las 7 Por eso Son las 7 Son 10 para las 7 No falta nada Prácticamente son las 7 O sea Sí, prácticamente son las 7 Perfecto Pero bueno Sabes que perdí Muchas weas Ahí Lo que han sacado Y acudeado Muchas weas Muchas, muchas Weas O sea Cada vez Cada vez Cada vez Se hace más largo El hoyo Cada vez Se hace más complicado Bajar O sea Pero si realmente No sé No tuviéramos cuerdas Por lo menos yo Ojo No podré hacer nada Absolutamente nada Porque Me muero al toque Me tocó un vikingo Más encima Bueno Hay un vikingo aquí No sé qué hueve hacer Bueno Que está justo en la entrada ¿Cachai? Si Y si yo salto No me va a dejar pasar ¿Cachai? Ese es el problema Ahí se cayó Ya bueno Gracias Se acabó la chucha Ese es el otro problema Es que Cada vez Salen más monstruos Pues bueno O sea Entre que vais Como que Entre que vais Y volví Lo que tú mataste Vuelve a aparecer Mira Acá hay un pitufo No No Por favor Pitufo No me matí No 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 Oh Conchito madre Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Por favor En serio Hay un golem Hay un golem ¿Estás cerca de acá? Sí Hay un golem Tengo dos corazones Por favor Ayúdame Necesito tu ayuda Urgente No Me van a matar Me van a matar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Caí a un hoyo Weón Necesito que matéis las weadas Weón 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 Espera weón Que estoy pillado Weón Sí Weón Pero estás atrapado Ahí hace rato Y no has dicho Ni una weada Por conchito madre Weón ¿Cómo quieres que pase Gato culeado? Gato culeado ¿Vas te saliste? Se me vio A ver si No vamos a llegar Weón El gasa Sí El gasa Ahí muerto Weón No sé si weón No sé si weón No sé si weón Llegar Weón No por lenta Hay demasiadas weón Demasiadas 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 Te uniste ¿No? Gato Te uniendo Ah no weón Yo leí 30 Weón Oh weón Ah por hecho ¿En serio? ¿Me hablas? Pongo 5000 5000 dólares Tienes muchos Demasiado 5500 ¿Y por qué weón? Pero igual es demasiado Es demasiado la cosa Ahora el tema que yo tengo aquí Es que yo estoy en una parte Donde ya necesito ayuda Weón Yo no puedo solo acá No puedo solo Weón No tengo la pistola No tengo nada Y Hay un bicho culiado Que está saltando Weón No en serio No te voy a Necesito Necesito A Ya te voy a invitar Ojo Voy a llegar a una zona Donde no te voy a invitar Porque Puta Está lleno Y Quiero ver si es que logro pasar Bueno el tema es que Aunque logre pasar Se ha ido Me dice Me dice que te has ido ¿Cómo que no? ¿Qué te ha ido? Ah no sé Eh Tengo que sacar bloques Bueno O puede atraparme Si no me atrapo No puedo hacer nada Estoy en la parte En la parte Donde están los bloques De color Ya Que eran Donde no podíamos romper ¿Te acordáis? Ya 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 pero Me están matando Tengo tres murciélagos Atrás mío Si El problema es que Yo tengo tres murciélagos Y tengo Que vivir Morí Ah Por favor Respira profundo Hostel Bueno Necesito que Que limpies Bueno Te vuelvo a decir He perdido Como Ya Perdí todo mi oro Bueno He muerto dos veces He perdido como Diez monedas de plata Cada una vez Que he muerto No puedo O sea Si no me ayudas No puedo hacerlo Te lo vuelvo a decir Si no me ayudas No Si se Si el problema no es esto El problema es cuando Llegamos a lo morado Ese es el problema Olvídate Esta hueá Esta hueá es súper fácil Aquí no cuesta nada Esta hueá es pan comido Bueno Ven Nada de esto importa Nada de esto importa Esto es fácil El tema es Cuando Puta Empezáis a llegar al lugar Al lugar Morado Ahí morí una vez Morí dos veces Perdí plata Voy a tener que Aguantarme Para poder ir Buscar la plata Porque Primero Prefiero buscar mi cuerpo Tengo que pararme acá Juntas vías Espera un segundo No tengo mucha vía Protégeme Protégeme Trajiste flecha O no Si Ya pues es que Eso es lo más importante Porque con las flechas Matáis más rápido Si no tenéis flecha No eres nadie Hay como cuatro murciélagos Y como Tres o cuatro monos De espina Hay un golem Hay varias fuerzas La araña Mata 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 la araña No Mata Gato Por favor Aléjate de ella Aléjate de ella Gato Aléjate de ella Aléjate Aléjate de ella Nunca te acerqué A la araña Loco Que sea buena Que tenga el acu Te hizo cagar We Dale Cuarto Tenís poca vida We Tenís poca vida Si no podís morir Cachai A eso voy Si tú mueres Cago todo We We Si le pegué Tres flechas Al Hace we Deja Deja que se tire Deja que se tire Pa'ca Ya Cuírate Cuírate Un rato Ahí Ya listo Estamos llegando Tres flechas Mata 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 Atrás Atrás Tres flechas Tres flechas Este es mi aro cuerpo Aquí está mi aro cuerpo Ya Ayúdame Tengo dos pirañas Tengo dos pirañas Tres flechas F*** Mata Un golem Un golem No Escúchame Necesitamos hacer Una fogata, güey Ya lleva con la fogata Ya, y mi cuerpo está... Ya, todavía falta, loco Una piraña, voy a matar a la piraña Un pescado de oro, un pescado de oro Viene detrás mi una, güey, disparale, por favor Ya, bacán Ahora arriba Qué hueá ¡Cayó! ¡Ahí cayó! ¡Cayó! ¡Cayó! Cuidado, no mueras, güey, por favor, no mueras Apárate, apárate Ven, güey, ven, ven Ven Aléjate de esa hueá, ven Ya, bien, acá está el hoyo Necesito que me ayudes a hacer esta hueá, loco Esta hueá necesita tu ayuda, o sea, sí o sí Tenés... Tenés... Tenés para hacer... Tela araña, no sé, cualquier hueá Oye Necesitamos bajar Y es... Para bajar necesitamos una cuerda larga, larga, larga Larga, larga Muy larga Tenía antorcha, ¿no? ¡No! ¡Me caí de no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Verga! ¡Wen! ¡Un conchete de madre, digo, ven! ¡Quiero llorar! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡No, gato! ¿Por qué, gato? ¡Oh, shit! ¿Qué hago, buen? Dime qué hago, porque yo no puedo hacer nada ¡Y se me vienen monos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenés que venir! ¡Ah, ya voy! ¡Relájalas! ¡Opa, y hermano! ¿Cómo voy a relajar? ¡Si estoy acá metido en un lugar no puedo ni defenderme, buen! ¡Las cosas desaparecieron, ¿no? ¡No! Bueno, estoy escondido, bueno, al lado de las fogatas! No puedo hacer nada, absolutamente nada ¡Esa hueá está llena de vampiros! ¿Esa hueá de murciélago? Dale, voy bajando, eh Ya voy bajando la primera culeada de la cuerdita ¡Loco, está lleno monstruo! ¡Está lleno de monstruo! ¡Lleno, loco! ¡Lleno! ¡Repleto! ¡Lleno! ¡Para no me pegas porque estoy metido, estoy metido, estoy encerrado aquí! ¿Sí,vin? ¡DJ ARCANICANE! Te necesito, ¡cavoiros! Si te cuando se esto descanó ya ¿Deba saber que pi articulated seasoned que Dios te pueda viajar...